Pues se detuvo ayer por la tarde al coqueto la Procuración de Justicia a cargo de Alfredo Castillo, detuvo este sujeto y vamos a escuchar la conferencia de medios. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informa que el día de hoy elementos de esta Procuraduría ejecutaron la orden de aprehensión librada por el juez de control del Distrito Judicial de Tlanepantla de Vaz en contra de César Armando Librado Legorreta, alias El Iboqueto, por los diversos delitos de feminicidio cometidos por este sujeto en la entidad. La aprehensión se realizó en un domicilio ubicado en la Colonia Malinche, Delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Para que los elementos de esta institución pudieran ingresar al Distrito Federal a realizar este operativo, se solicitó la autorización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El aprendido ha referido que el domicilio donde se resguardó es propiedad de un familiar suyo. Librado Legorreta ha declarado que se escapó el lunes 27 de febrero por la madrugada al intentar descender de un cable y posteriormente saltar de una ventana que se encuentra en la oficina donde él estaba siendo resguardado. Una vez que se empujó, Librado Legorreta le comentó a las personas que lo ubicaron que se había escapado de un secuestro pidiendo el apoyo para llegar al domicilio donde se escondió durante estos días. A los trabajos de inteligencia de la Fiscalía de Homicidios, de Feminicidios, de la Coordinación, Investigación y Análisis, los elementos de esta dependencia pudieron ubicar el domicilio donde se escondía Librado Legorreta. Una vez ubicado, se colocaron vigilancias. Librado Legorreta, al percatarse de la presencia policiaca, decidió entregarse, gritando que solicitaba ayuda para recibir atención médica. Las condiciones de salud en que fue encontrado el aprendido son lesiones ocasionadas al momento de brincar de la ventana por donde se escapó. Dichas lesiones son a nivel de columna, lumbar, en el pie derecho y otras, todas provocadas por la caída. Tuvo que ser revisado por peritos de esta institución y se ordenó remitirlo al hospital del doctor Nicolás San Juan para ser valorado si su estado de salud le permite ser internado en este momento en el reclusorio o quedar a disposición del juez respectivo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México entablará comunicación con los familiares de las víctimas a efecto de informarles lo anterior y refrendarles el compromiso de velar por qué durante el proceso penal se le represente adecuadamente. Yuriel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, se aprobó una reforma legal por virtud de la cual el Ministerio Público podrá pedir a la autoridad judicial la imposición de la prisión vitalicia, así como la pena máxima de 70 años por aquellos feminicidios. Es que está totalmente confirmado que el día de la fuga fue el lunes 27 de febrero, posiblemente antes de las 5 de la mañana. Más allá de la detención, no nos queda más que ofrecer la disculpa a los familiares por estos días, estos 5 días de búsqueda. El compromiso que hicimos hace unos días de detener a este sujeto lo más pronto posible se ha cumplido. Buena detención por parte de Alfredo Castillo, de toda la policía del Estado de México, de las labores de investigación de la Procuración de Justicia. Fue detenido en la Malinche, Magdalena Contreras, ahí chillaba este sujeto porque necesitaba atención médica y aparentemente el daño que tiene físicamente es por la caída de cuando este sujeto, este feminicida, escapó de Tlanepantla. Con imágenes e información desde Toluca, Jorge B. Cerril.